Este 28 de enero del 2014 honramos a José Martí, hombre mágico que a través de una pluma y sus ideas luchó por una Cuba libre del caudillo que oprimía a Cuba. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que si estaría vivo físicamente sería un caballero de blanco, pues estaría decepcionado de ver como otro caudillo quizás peor ha hundido a Cuba en la miseria, el hambre, la falta de empleo, el aficiamiento económico por querer salvar una supuesta revolución que ya no defiende a los pobres. Estamos sobre el Titanic y la umpaco en la balsa de la salvación, del futuro, de la libertad de un pueblo entero. Somos la raíz del cambio, somos Cuba, somos la voz del pueblo que llora, que llora sangre y deseo de justicia social. ¡Gloria eterna a José Martí! ¡Gloria! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva!